La exposición que se titula Tierra de Sueños busca acercar a Europa, en este caso a Madrid, todo lo que pasa en un lugar tan lejano como en Anantampur, que es una región pobre de la India. Y se ha hecho posible gracias a que la Fundación La Caixa ha colaborado con la Fundación Vicente Ferrer, que son los que se encargan de actuar en el terreno, en la India, y para enseñarla o para ponerle rostro han confiado en Cristina García Rodero, fotógrafa de renombre, para que ella fuera la encargada de retratar esa realidad de la India. Pues realmente lo que busca es acercar esa India más pobre para que nosotros europeos tomemos conciencia y empaticemos con esa gente. Se tratan muchísimos temas, desde la situación de la mujer, que la India es una sociedad tremendamente patriarcal, incluso cómo se puede actuar en el terreno para cambiar una sociedad, que eso sería lo que ha puesto la Fundación Vicente Ferrer en la zona, distintos hospitales que se han creado, también escuelas, y sobre todo mostrar cómo los discapacitados que hubieran tenido una vida con unas condiciones durísimas, poco a poco, gracias a programas de la Fundación, encuentran su lugar. De hecho, el Tierra de Sueños es porque desde que la Fundación Vicente Ferrer está allí, unos 50 años más o menos, pues gracias a todo ese tiempo se ha conseguido que la gente de la India tenga derecho a soñar, que es lo que tanto nos gusta a nosotros.